Bueno, pues este año en tema ruedas estoy de estreno, tanto en ruedas como en neumáticos. Por una parte, las ruedas Dr. Wheel es una marca de Mallorca que hace ruedas personalizadas y tú eliges tanto aro como los radios, como el buje. Todo, te dan a elegir tanto cuánto quieres gastarte como las prestaciones que más quieres. Y a partir de ahí se ponen a construir tu rueda y te la personalizan a tu gusto. Neumáticos, pues Chaoyang ha sido la marca que me va a apoyar este año y yo creo que ha sido una gran elección porque es una marca que desde hace mucho tiempo lleva haciendo neumáticos al más alto nivel, ahora se ha metido al mountain bike y al ciclismo de carretera y están haciendo neumáticos de muy muy altas prestaciones. ¿Cuál fue el primer paso? Pues el primer paso fue preguntarle a Dr. Wheel a ver qué me aconsejaba y entonces ahí fue aro de carbono de las más altas prestaciones con radios de acero y en el buje ahí fue donde hubo el cambio. Entonces me decía, mira, yo creo que tú viajas por todo el mundo y necesitarías un DT Swiss 240 que te resista y que es indestructible. Me hicieron una rueda a medida con mi logo personalizada a mis gustos y con mis colores. ¿Y cuánto pesa? Pues 1.350, ¿no? Es una de las cosas que he alucinado más con ello, el gran peso conseguido que tienen. Otra característica que tienen estas ruedas es que tienen 27 milímetros de ancho delante y 25 detrás. ¿Por qué 27 delante y 25 detrás? Pues 27 delante hace que pueda bajar las presiones y conseguir más agarre en curva y más comodidad. ¿Por qué 25 detrás? Pues porque se vio que no se necesitaba ese ancho y bajar tanto la presión detrás y entonces decidieron poner el 25 suficiente para la rueda trasera. Y en el tema de neumáticos, Chao Yang tiene bastantes modelos de neumáticos y yo me he decantado por tres. ¿Qué necesito y qué busco yo en unas cubiertas? Pues por un lado necesito unas cubiertas de seco muy rápidas, por otro lado necesito unas mixtas que me permitan tanto rodar en seco como rodar en zonas medio húmedas y por último necesito uno de barro específico en zonas muy muy embarradas. Estos neumáticos además tienen 120 TPI que es una característica que hace que ante cualquier llantazo o corte o punzada de alguna piedra resista más que cualquiera que otra que tenga menos TPI. Bueno, una de las cosas más importantes en las cubiertas es la carcasa. La carcasa de Chao Yang son de las mejores, tiene protección anti pinchazos a nivel lateral y te permite enrolar tanto a altas presiones como bajas. Una de las cosas más importantes en un neumático es que puedas utilizarlo en cualquier tipo de condición, tanto cuando quieres ir muy duro y rodar muy rápido, tanto como quieres ir muy bajo y que la cubierta no se deforme y no pierda sus características. Los dibujos son muy familiares, no me son extraños, pero sí que valoro mucho el tema de la carcasa. Uno de los más polivalentes es el Phantom Web, que lo voy a utilizar presumiblemente en la bici doble en la 729 XR y luego también la utilizaré delante, en la rueda delantera, para conseguir bastante agarre en ese punto. La utilizaré en presiones bastante bajas para el máximo agarre, pero también le pondré, aumentaré la presión en caso de que zonas rocosa o bajadas muy rápidas. Además de las Phantom Web, pondré las Phantom Dry, que son para zonas más secas, rápidas, duras y la utilizaré más con la lapier rígida. Además de ello, si me encuentro con un circuito muy embarrado, pues tipo lo que me he encontrado en Maui en las últimas tres o cuatro carreras, pues pondré el Phantom Mad Barro para altas situaciones de barro muy espeso o que se pegue mucho a la cubierta. Además de ello, utilizaré el sellante de Orange Shield, que es el que suelo poner a la hora de colocar las cubiertas. Recordad, Chao Jan lo distribuye CDC Sport de Valencia y mi líquido antipinchazos favoritos, Orange Shield, lo distribuye Surbikes en Andalucía. Con este conjunto de Dr. Shield, Chao Jan y Orange Shield, no os vais a equivocar. Palabra de Rubén Ruzaza.